Son las internacionales ¡De espectáculo! Uno sabe que las farándulas están en decadencia cuando las noticias internacionales son mucho más marditas que las de aquí ¡No me lo vas a hablar! Pero bueno, esa es la realidad del día de hoy, así que plomo a lampa El cantante Alejandro Fernández es el arma de reír de todo el mundo a nivel internacional ¿Se metió a comediante? No ¡No! Cuando se emborracha pone la cómica ¡Pártido! Sí, se montó en un avión comercial Él no es tan mardito como para volar en vuelos privados y tal y todo lo demás ¿Qué se hace? Entonces, dicen que estaba en un estado de embriaguez tal que sacó su teléfono celular y le mostró a todos los pasajeros el video de un accidente de hace unos días en Durango, México ¡Y de la misma aerolínea! Ajá, y de la misma aerolínea Y decía, ojalá a este avión le pase lo mismo que aquel ¡Inamoramos todos! ¡Me encanta! Sí, maldijo a todos los pasajeros A todo el mundo, sí Yo siento que Alejandro, amo a Alejandro Fernández más de la cuenta No, yo tengo que verlo para creerlo, ¿por qué no? Vamos a ver el video entonces Poca persona lo ha visto Solamente la fotografía, pero aquí está el video de Alejandro Borracho Este video entonces es el que él está mostrando en el celular Este es el accidente de Durango Un pasajero iba grabando Dale, súbele el audio, por favor ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! y les hiciera lo mismo a todos pero eso no era alcohol que se había metido nada más había un cóctel o estará como dice Karim de Omega consumiendo me parece muy raro porque yo sé que Alejandro Fernández ha tenido también en sus últimos cuatro años muchos problemas también con el maquillista ha tenido problemas con el maquillista ha tenido problemas con el espejo ha tenido problemas ha estado en rehabilitación ha estado en rehabilitación no le ha funcionado este internamiento tiene un carácter muy fuerte le habla muy fuerte a la gente que trabaja no hay manejo etcétera, etcétera lo que pasa es que está enfermo ¿me entiendes? está enfermo una persona que está enferma ¿qué enfermedad tiene? debe alcoholismo alcoholismo y debe tener un tratamiento adecuado aparte de alcoholismo él tiene que estar pasando por una fuerte adicción ahora se disculpó su estado es denorable quédate que en pantalla por la disculpa se disculpó y dice ofrezco una disculpa a la aerolínea y a los pasajeros de mi vuelo tras un recorrido traza blanco estaba exactamente cansado nada justifica mis acciones les deseo felicidad a todos alguna vez escuché que equivocarse es defecto de todos pero pedí disculpa una virtud de pocos me duele que esto haya pasado aunque estoy seguro me llevará por el camino de ser una mejor persona él está reconociendo efectivamente ¿la primera vez que lo hace? sí cuando él vino cuando él vino a la fiesta se equivoca mil veces mil veces se las perdonó el pasado aniversario de telemicro perdón el pasado aniversario de telemicro él estaba Karol hizo una foto con él destruido el que vea destruido hizo una prueba él no está en su cabal él no está en su cabal o sea presentar un video así inmediatamente tú estás en un avión eso es bien delicado él está loco sí está loco está loco es penoso porque todavía conserva su voz y por lo general este tipo de personas que tienen una voz bastante hermosa si caen en el alcoholismo y todo lo demás pierden hasta la voz también ha pasado con Whitney ha pasado con José José y debemos pasar con la siguiente noticia pero te recuerden algo los mexicanos de los 5 años están tomando tequila es así todos mexicanos están haciendo más con la siguiente noticia